Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La segunda jornada de este jueves 10 de enero del año 2019, el desplazamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, recién juramentado, quien hace acto de presencia y se desplaza a través del paseo bicentenario de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, quien asiste a este importante e histórico acto de reafirmación, reconocimiento y juramento por parte de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para su segundo mandato, desde este 10 de enero del año 2019 hasta el año 2025. Aprecian en esta transmisión especial desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el momento en que se desplaza el jefe de Estado rumbo hacia el gran salón de honor, el libertador general en jefe, Simón Bolívar. Allí pueden apreciar en sus pantallas lo que es entonces la lámpara votiva de la estatua que representa la inmortalidad y la llama sagrada de las luchas revolucionarias en la figura del comandante supremo de la revolución bolivariana. Transmitimos entonces desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía, el señor general en jefe, Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Tichazo, comandante estratégico operacional y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este imponente patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nos congregamos para presenciar el solemne acto de reafirmación de lealtad, reconocimiento como comandante en jefe y juramento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2019-2025. Orgullosos estamos de contar con una Fuerza Armada unida, con altísima moral, con una capacidad de actuación íntegra, y con elevados sentimientos de lealtad y compromisos incuestionables a la patria, al comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y sobre todo, al pueblo de Venezuela. En esta especial ocasión, damos una efusiva y calurosa bienvenida, plena de hermandad y solidaridad a los honorables presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres, viceprimeros ministros, jefes de delegaciones a nivel de ministros, embajadores y senadores, representantes de organismos internacionales, embajadores, encargados de negocios, agregados militares, e invitados internacionales, que venidos de otras latitudes del mundo, nos acompañan en este solemne e histórico acto. Asimismo, saludamos a nuestras autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente, poderes del Estado venezolano, del Tren Ejecutivo Nacional. Al, al, descansen, al, adicre, chum. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la FAN es Venezuela. En nombre, del señor general en jefe, Vladimir Padilo López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, del señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les dan la más cordial bienvenida a este acto de reafirmación de lealtad, reconocimiento como comandante en jefe, y juramento por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2019-2025. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Seremos para siempre libres, iguales e independientes. ¡Simón Bolívar! ¡Adixtre! Extracto de la proclama a los caraqueños, cuartel general del Tui, 9 de enero de 1817. Pensamiento revolucionario. Una fuerza armada unificada. Una fuerza armada llena de mística patriótica. Una fuerza armada que ha retomado con vigor la bandera de Bolívar. Las ideas de Bolívar, el proyecto de Bolívar. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Adixtre! 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 ¡Sum! Extracto del desfile militar revolucionario de la dignidad, paseo monumental de los próceres 2007. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José de Landaeta. En la voz del comandante supremo Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! 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 Bolívar. Mi padre Bolívar. Sua memoria de Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio. Orando. A tuve preguntado Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón no sé soy yo. Pero despierto cada cien años. Cuando despierta el pueblo. ¡Fir! 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 de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en AR. ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con vista al estandarte del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, ¡atención presente en AR. ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al padre de la patria grande, libertador general en jefe, Simón Bolívar. Con vista al estandarte, al padre de la patria grande, libertador general en jefe, Simón Bolívar. ¡Atención presente en AR! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Honores a la bandera nacional! Con vista a la bandera nacional, atención presente en AR! ¡Al hombro! ¡Ar! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Policía general de división, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is! ¡Quiere! ¡De frente! ¡Mar! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su propósito inquebrantable de preservar la soberanía, la libertad y la independencia de Venezuela y demostrar al mundo entero nuestra plena identificación con los valores e intereses de la institucionalidad democrática que hemos jurado defender en todo momento. Esta pléyade de hombres y mujeres de armas desean continuar el éxito de las arduas batallas que nos llevaron a la libertad. Desde allá venimos y ahora después de tantas evoluciones que ha vivido la Fuerza Armada a lo largo de 207 años y en especial en estos 19 años del proceso bolivariano. ¡Al! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y darle parte del personal asistente a la parada. ¡Adelante! 4.900 combatientes, bolivarianos, antiimperialistas, socialistas, zamoristas y hoy más que nunca profundamente chavistas. Mi comandante en jefe, nos encontramos reunidos aquí en este patio de forja ante Dios Todopoderoso para sellar el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el pueblo soberano de nuestra patria. que decidió que decidió que usted fuera el conductor del destino de la república para los próximos seis años. Estamos aquí, mi comandante, hombres y mujeres de armas en perfecta formación, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria, gritándole al mundo y sobre todo a aquellos que atentan contra la patria, lo mismo que nuestro libertador Simón Bolívar le escribiera al señor John Irving, a gente de Estados Unidos cerca de Venezuela, un 7 de octubre de 1818. Defendiéndonos de la España, ha desaparecido gran parte de la población. Los que aquí restan están deseosos de merecer el mismo destino. Es lo mismo para Venezuela combatir contra la España que contra el mundo entero si esto nos ofende. Mi comandante en jefe, somos libres. El pueblo de Bolívar y Chávez, así somos, así es y que el mundo entero lo sepa. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la reafirmación de lealtad, al reconocimiento como comandante en jefe y al juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante usted, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el periodo 2019-2025. Así es, general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar Bolivariana. Y todos los soldados, soldadas oficiales presentes. Hoy es una fecha histórica, sin lugar a duda. Es una fecha de reafirmación de la moral que nos trajo aquí. De reafirmación del espíritu de patria rebelde que somos. Frente a circunstancias difíciles como las que hemos afrontado, se crece nuestra moral, nuestra conciencia histórica, nuestro legado que corre por nuestras venas. Así ha sido, así es hoy y así va a ser en los años que están por venir. Así que en este patio de las academias militares, frente a esta imponente parada militar, está autorizado para iniciar este evento histórico de reafirmación soberana de la Venezuela grande, de la Venezuela soberana, de la Venezuela del pueblo. Adelante. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Autorizado. De frente. Mar. Sigamos el camino libertario. Elevemos el espíritu aguerrido que portamos cada uno de nosotros en unión cívico-militar. Luchemos y triunfemos juntos en honor al glorioso pasado que tenemos. En pro de los laureles del presente y la inopacable brillantez del futuro de Venezuela. La grande, la hermosa, la invicta patria de Bolívar. Tu sueño no murió, padre Bolívar. Hoy te recordamos, exaltamos y profesamos abiertamente nuestra lealtad a tus ideales y a tu misma causa. Que en la actualidad nos merece la incansable batalla por mantener la libertad, soberanía y democracia del Estado-Nación venezolano. Por nuestro futuro y el de todos tus hijos, herederos de tus glorias, juntos en fe reunión cívico-militar. ¡Fri! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discre! ¡Chun! Manifiesto de reafirmación de lealtad, reconocimiento como comandante en jefe y juramento por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período dos mil diecinueve, dos mil veinticinco. Porción Israel en jefe, Vladimir Padrero López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. En compañía del almirante en jefe, Remigio Ceballo Hichazo, comandante estratégico operacional, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, comandantes de componentes y la milicia bolivariana. Gracias por el comandante supremo Hugo Chávez a través de la revolución bolivariana y la lealtad absoluta al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi mando, atención, per, al hombro, per. Nobre y bravío pueblo venezolano, las tradiciones libertarias de la República Bolivariana de Venezuela se remontan a nuestros indígenas ancestrales, en sus luchas contra los invasores que desde hace más de 500 años emprendieron la devastación de estas tierras en busca de riquezas que colmaran la voraz ambición de los monarcas de la época. Luego, como designio providencial, llegaría el libertador Simón Bolívar, quien después de una cruenta guerra de más de una década logró consolidar la independencia no sólo para Venezuela, sino también para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, constituyéndose en el verdadero padre fundador de las nacientes repúblicas. El mismo arquitecto de la libertad americana, en su visión de estadista, señalaba en un fragmento de la carta enviada a los diputados del Congreso del Perú el 27 de abril de 1826, lo siguiente, cito, nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. Yo tengo pruebas irrefragables del tiro del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios. Fin de la cita. Así pues, el pasado 20 de mayo de 2018, previa convocatoria del poder originario que reside en la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano, en legítimo ejercicio de su soberanía, a través del derecho consagrado del sufragio, con el respaldo de la gran mayoría de los votantes, eligió como su presidente para el periodo 2019-2025 al ciudadano Nicolás Maduro Moros. En consecuencia, de acuerdo a lo contemplado en nuestra Constitución, concurrimos a este acto de reafirmación de lealtad, reconocimiento y juramento que tiene implícito un insondable contenido filosófico, ya que en este solemne escenario se manifiestan las bases fundamentales en que descansa la organización militar, como lo son la disciplina, la obediencia y la subordinación, exteriorizando además el respeto y vocación que desde siempre hemos tenido por la democracia. Mi comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional reitera su indefectible carácter bolivariano, antiimperialista y antioligárquico. Por ello, en marcial formación, las tropas con armas del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, desplegadas también en las ocho regiones estratégicas de Defensa Integral, Capital, Central, Occidental, Los Andes, Los Llanos, Oriental, Guayana y Marítima Insular, acatamos sin vacilación su mando único e indiscutible liderazgo para dirigir los destinos de la patria en los próximos seis años. Y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, juran ustedes, ante Dios y la patria, en presencia de la bandera, de los poderes públicos y del pueblo de Venezuela, ratificar el compromiso de fidelidad a los sublimes ideales del libertador Simón Bolívar, retomados por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, luchar en perfecta unión cívico-militar para defender las garantías sociales y a la nación venezolana contra las agresiones imperiales, consolidando su libertad, su paz, su soberanía e independencia, honrar el sagrado juramento de defender la patria, su constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario obedecer el sagrado mandato popular expresado el 20 de mayo de 2018 en elecciones libres, universales, directas y secretas, reafirmar la lealtad y su ordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su comandante en jefe para el periodo 2019-2025. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí! Por una patria grande, socialista, libre y soberana, ¿lo juran ustedes? ¡Sí! Por la justicia, la igualdad y el bien común, ¿lo juran ustedes? ¡Sí! Por la solidaridad y la paz nacional, ¿lo juran ustedes? ¡Sí! Si así lo hicieran, merecerán los honores y la honra de la patria, sino que os los demande. fuerza armada nacional bolivariana, con vista al frente, ¡saludo! ¡salud! 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 ¡Gracias! 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 Este toque de oración os recordará diariamente el juramento que acabáis de prestar. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Leales siempre, traidores nunca. De esta manera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica el carácter antiimperialista y chavista desde todos los componentes militares, quienes vieron hacer y activar el poder constituyente para garantizar la paz. Y en perfecta unión cívico-militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirma su lealtad absoluta y compromiso al comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Se entrega del sable de caballería del general en jefe, Rafael Urdaneta, al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dependencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestras manos, para sus manos, como comandante en jefe, queremos hacer la entrega de un símbolo que usted ha rescatado, como líder fundamental de la revolución y como bolivariano profundo. Se trata de la réplica del sable del general en jefe, Rafael Urdaneta. Es el sable victorioso de Carabobo, que estuvo en las manos de nuestro libertador Simón Bolívar, allá en las sabanas de Carabobo, pero también es el sable de la lealtad, en virtud de ser el mismo libertador Simón Bolívar, quien se lo donara, se lo obsequiara, a uno de sus más fieles, más leales, más brillantes soldados, el general en jefe, Rafael Urdaneta. A Rafael Urdaneta lo recordamos como un líder fundamental, porque llevó la honestidad hasta en sus huesos, como profundo bolivariano. Y a nuestro padre libertador lo llevamos como la luz, el lucero, nuestra inspiración profunda, como soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy usted dignamente comanda. Permítanos usted, mi comandante en jefe, hacer la entrega de esta réplica del sable, que usted mismo tiene en su despacho la pieza original, y que nosotros desde nuestro corazón tenemos para usted. Muy bien, autorizado. Creo que usted también merece llevarla, pues, en sus manos como líder, como soldado, y como bolivariano. La recibo con mucho honor, porque sé que me la están entregando manos de militares de honor, de hombres valientes, que lideran nuestra Fuerza Armada con coraje, dando el ejemplo. Y la recibo como un gran compromiso para llevarla aquí, llevar esta espada con dignidad. Y con ella acabar con tanto intervencionismo, tanta amenaza imperial. Con el ejemplo de Bolívar, todo es posible, con Bolívar todo. Sin Bolívar nada. Con la patria todo. Contra la patria nada. Con la patria, al pueblo, a la constitución y a la revolución bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias. El espíritu irreductible de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana decidida a vencer en cualquier circunstancia, y que está destinada a la victoria para garantizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y viniremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Autorizado. Media UL. ¡Descansen! ¡Or! ¡Alicre! ¡Chum! ¡Desfile de honor al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Or! ¡Desfile de honor! ¡De frente! ¡Mar! Al compás de la gran banda de marcial, con paso firme, decidido y erguido, iniciarán el desfile de honor los jóvenes alféreces y guardiamarinas, integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertad de Nueva Granada, la cual fue una acción militar emprendida por Simón Bolivar el 20 de mayo de 1819, para liberar la Nueva Granada, actual Colombia, del dominio español. La campaña buscaba preparar el terreno para la creación de la República de Colombia, estado que comprendería las antiguas colonias españolas de la Capitanía General de Venezuela, el virreinato de Nueva Granada y la Real Audiencia de Quito. Inician su pasaje en este desfile de honor los tambores mayores de las academias militares, quienes con su paso al tiro, se convierten en la figura representativa y emblemática de la Rojo, temple, valentía y dalguía, que debe caracterizar al futuro líder de la Fuerza Armada, formado en revolución. A continuación desfila la Gran Banda de Guerra, la cual tiene sus orígenes en la antigüedad, para elevar la moral y el espíritu guerrero de los soldados en el frente de batallas, guiándolos hasta el final de la misma. Con sumo orgullo, porta sus instrumentos y atuendos, que los distinguen como una unidad que marca la marcha en el quehacer diario de sus academias. En la actualidad, las bandas de guerra son utilizadas para establecer y coordenar el paso a las agrupaciones a pie de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como misión fundamental garantizar la independencia y soberanía de la nación, la integridad del espacio geográfico. Ante ustedes, la bandera nacional y el estandarte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa ondean flamientes representando la voluntad y valentía de la juventud bolivariana, reafirmando que con su pasaje la constante lucha como en otrora lo hicieran nuestros heroicos guerreros. Avanza a la tribuna presidencial el estandarte del libertador general en jefe Simón Bolívar, acompañado del estandarte del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Grandes hombres de la historia venezolana quienes nos legaron valores de libertad, igualdad, justicia social, unidad y paz. Frente a ustedes, condeno dado paso que aviva la mística y el espíritu de cuerpo de los hombres y mujeres que honrosamente abrazan la carrera de las armas, desfila el comando del desfile, representado por el ciudadano general de división, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Curso Militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, promoción bicentenario de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Con absoluta firmeza y de nuevo, los alféreces de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, durante su imponente pasaje, ratifican la lealtad inquebrantable a la Constitución, al pueblo de Venezuela y al comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, con el irreductible compromiso de garantizar la defensa integral de la nación, el desarrollo nacional y la paz de la República. En esta campaña libertadora de la Nueva Granada, el libertador, luego de la experiencia adquirida en la campaña del Centro en 1818, recibe su plan de liberación de la Nueva Granada en Angostura, considerando que las fuerzas enemigas se han retirado de sus cuarteles de invierno en el norte del país. Con ustedes, los guardamarinas de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Ellos también se suman a ratificar la inclaudicable disposición de respaldar y acompañar en perfecta unión cívico-militar todas las iniciativas emprendidas por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, en pro de la paz, el diálogo franco, la reconciliación nacional, la defensa integral de la nación, la recuperación económica, la estabilidad social y la protección del pueblo. En esta extraordinaria hazaña militar, tuvo su inicio en tierras venezolanas, específicamente en la población de Mantecal, hoy Estado Púre, el 26 de mayo de 1819 y finalizó el 10 de agosto de ese mismo año. En plenos de orgullo se presentan los alféreces de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana, formados bajo la concepción de un plan de estudio moderno, acorde con las exigencias académicas propias de una casa de estudios de educación universitaria y de una aviación militar bolivariana que siempre estará dispuesta a afrontar los rétomos de las décadas venideras. Durante esta travesía, el Libertador y su ejército enfrentaron los más duros obstáculos. En el llano de las lluvias caían a torrente. Durante siete días marcharon las tropas con él. Los soldados y sus oficiales fueron sometidos a una terrible escasez de alimento. Hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana honra a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Con ustedes la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta gallarda juventud militar en esta significativa ceremonia castrense desea mostrar al pueblo de Venezuela el espíritu de cuerpo, cohección, lealtad, mística, vocación pacifista que reina entre cada uno de ellos y a la vez ratificar el propósito inquebrantable de sumarse al pueblo para preservar a la soberanía, la libertad y la independencia de la patria con la plena identificación a los valores e intereses de la institucionalidad democrática. La campaña libertadora de la Nueva Granada. El libertador dio inicio en este recorrido con 2.146 efectivos y producto de las inclemencias del clima durante los primeros siete días perdió casi mil hombres. Pudo recuperarse al pie de la cordillera elevando sus efectivos a 3.200 hombres. Desfilan de ustedes en correcta formación los alférez y guardamarinas del curso técnico de la Academia Técnica Militar Bolivariana. Alma Mater de los futuros oficiales técnicos responsables del sostenimiento logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fundada el 28 de diciembre de 2008 bajo el mandato del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Su director es el ciudadano general de brigada Pablo Beltrán Pérez Villamizar quien ha basado su guía de planteamiento en el desarrollo de los conocimientos tácticos y logísticos de los cadetes, futuros profesionales al compás de las demandas de organización que exige hoy la patria. En territorio neogranadino el libertador y su ejército tendrían que derrotar al general español José María Barreiro. A cuatro mil hombres que integraban el ejército realista dos grandes batallas ayudarían a consolidar esta gran hazaña. Desfila ante ustedes engallar de inmersión actitud los alféreses y guardiamarinas del curso médico de la Academia Militar de Medicina alma mater de los futuros médicos cirujanos militares. Fundada el 5 de septiembre de 2014 bajo el mandato del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Actualmente esta casa de estudios se encuentra bajo la dirección del general de brigada Héctor José Reyes Aguado quien se ha dado la misión de formar médicos cirujanos militares de excelencia a través de principios y valores científicos humanistas de la educación médica y doctrina militar para el desempeño eficiente en todos los niveles de la salud al servicio de la patria y de la vida del pueblo venezolano. La carrera tiene duración de seis años con el fin de alcanzar las competencias necesarias para obtener las habilidades y despensas requeridas para el ejercicio de la medicina en unidades operativas, administrativas y centros hospitalarios. En estas dos grandes batallas ayudarían a consolidar la hazaña en Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819 y Boyacá el 7 de agosto de 1819 con la que se selló la independencia de la nueva Granada. Bolívar, vencedor en Pantano de Vargas Bolívar, vencedor en Boyacá Bolívar, libertador en Colombia Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas antioligárquicas y profundamente chavistas en este suelo sagrado en esta llama sagrada de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Fuerza Armada Nacional Bolivariana honor y gloria a nuestros libertadores ante ustedes las agrupaciones al trote de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Paracaidistas por Venezuela es una de las unidades más importantes del ejército bolivariano caracterizada históricamente por jugoína roja utilizan como arma principal estándar el fusil de asalto AK-103 para sus operaciones aerotransportadas Paracaidistas por Venezuela Paracaidistas Por Venezuela Paracaidistas por Venezuela. Es una unidad de fuerzas especiales de equipamiento con alta movilidad, que facilita la operatividad en zonas inhóspitas. Comandos de mar. Fuerzas especiales reconocidas a nivel mundial, por ser una de las más preparadas en los espectros de tierra, agua y aire. Comandos del aire. Son unidades de fuerzas especiales prestos a intervenir para la inserción y rescate de las tripulaciones aéreas de combate. Grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Es una unidad de altamente capacitada y entrenada en la ejecución de todo tipo de operaciones especiales. Cierra este destino de honor la milicia de acción rápida. Puebla en armas para cumplir misiones de asalto de infiltración y contraterrorismo. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Teniendo como misión fundamental garantizar la independencia y soberanía de la nación, asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unidad, unidad y más unidad. Unión cívico-militar. ¡Descansen! ¡Ar! ¡Alicre! ¡Sum! Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! 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 vs. ¡Fir! ¡Fir! Invitados e invitadas especiales del mundo de más de 94 países y del Sistema de Naciones Unidas presentes en este acto de reafirmación, ratificación y reconocimiento. Nos honra la presencia de ustedes, señores presidentes, primeros ministros y altos enviados de los gobiernos de los países del mundo que hoy están con nosotros. Queridas autoridades públicas venezolanas, queridos compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, querido General en Jefe, Maestro Pérez Arcai, presente con nosotros, dándonos su ejemplo de firmeza, disciplina, decisión inalterable de patria. Queridos compañeros, hoy 10 de enero sin lugar a dudas sin ningún tipo de exageración se ha constituido en una fecha especial, histórica para Venezuela. 10 de enero del año 2019 no se nos olvidará nunca porque hemos dado y estamos dando una batalla épica, épica, única, heroica para decirle al mundo a Venezuela se respeta y a Venezuela la dirigimos y la gobernamos los venezolanos sin intervención de ninguna potencia imperial de ningún gobierno extranjero Venezuela es de los venezolanos y las venezolanas no aceptamos tutelaje me correspondió como ciudadano electo por el pueblo para el ejercicio de la presidencia de la república en el periodo 2019-2025 ir a jurar mi cargo ante el máximo tribunal de la república como le establece nuestra constitución en el artículo 231 y una vez que he jurado y estoy posicionado del cargo de presidente de la república asumo la comandancia en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana para igual periodo presidencial como manda la constitución de manera tajante de manera taxativa sin ningún tipo de equívocos tengo que agradecer estamos en cadena nacional de radio y televisión y estamos si es posible señores directores de medios de comunicación estamos en contacto con las ocho regiones de defensa integral de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en este momento las ocho regiones de defensa integral se encuentran agrupadas con soldados oficiales llevando a cabo este juramento he jurado ante la constitución cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela todas sus leyes como presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y tengo que decirles que yo como humilde ciudadano de este país como presidente pueblo como presidente obrero lo primero que tengo que decirles a ustedes en este acto maravilloso es gracias por tanta lealtad por tanta disciplina por tanta entrega y sacrificio al pueblo por tanta entrega y sacrificio a la patria aquí mismo en esta misma plaza de los próceres estuve un 19 de abril del año 2013 recibiendo para entonces el juramento del ministro de la defensa molero almirante en jefe al que le envío un saludo desde aquí 19 de abril del año 2013 apenas me juramenté como presidente de la república asumiendo la bandera de nuestro comandante Chávez que apenas seis semanas antes había fallecido y partido de esta vida hacia la inmortalidad fui testigo bajo la lluvia del juramento de lealtad que la fuerza armada nacional bolivariana me hizo como comandante en jefe a ese joven obrero que asumía la presidencia aquel 19 de abril del 2013 y por eso tengo que decirles desde mi corazón general jefe padrino almirante jefe ceballos comandantes del ejército la armada la aviación la guardia nacional y la milicia nacional bolivariana jefes de red y jefe de sodi jefe de javi jefe de unidades militares le tengo que decir que este joven que está aquí que ha sido presidente de la república dentro del periodo 2013 2018 lo que tiene es agradecimiento en su corazón gracias por haber cumplido ese juramento por haber pasado por desierto por pruebas por guarimba por ataques cuantas cosas hemos pasado hermanos militares hermanos militares y la fuerza armada firme unida cumpliendo todas las misiones que la patria necesita y que yo como comandante en jefe le he dado misiones económicas misiones sociales misiones territoriales sin abandonar ni por un segundo su entrenamiento su preparación sus ejercicios regulares la actualización del sistema de armas la preparación de la doctrina de guerra de todo el pueblo para defendernos de cualquier amenaza imperialista y puedo decir que todas las misiones la fuerza armada nacional bolivariana la ha cumplido de manera impecable por eso es que la fuerza armada nacional bolivariana tiene la admiración y el cariño del pueblo venezolano que admira su fuerza armada nacional bolivariana que la respeta y hoy vengo de haber cumplido el compromiso del juramento de haber asumido las riendas de la patria nuevamente y acepto desde mi corazón el juramento sagrado que ustedes han hecho de lealtad disciplina subordinación y sobre todo lo digo y quiero que me escuchen bien hermanos militares hermanas militares y sobre todo para mantener la unión indestructiva de las fuerzas militares de Venezuela ante cualquier circunstancia que nos toque enfrentar este año o los años que están por venir una fuerza armada nacional bolivariana unida disciplinada cohesionada preparada el desfile que hemos visto demuestra el brillo de la fuerza armada su profesionalismo las nuevas generaciones su preparación impecable profesionalismo impecable preparación que nos hace sentir orgullosos de que Venezuela tenga unas fuerzas militares que cada vez son más poderosas cada vez y ese es el compromiso que vengo a asumir con ustedes en este nuevo periodo en el plan de la patria 2019-2025 en estos seis años nosotros tenemos que incrementar el poder militar de la nación venezolana tenemos que incrementar la capacidad militar de la fuerza armada nacional bolivariana el profesionalismo el carácter científico y debemos mantener una actualización impecable del sistema de armas adaptado a la doctrina de guerra de todo el pueblo para defender la soberanía nacional quiero que cerremos fila en el empeño y en la misión de hacer de nuestra fuerza armada nacional bolivariana un poder militar al servicio de la defensa de los intereses nacionales nuestro comandante supremo Hugo Chávez inició una revolución militar en Venezuela hizo una verdadera revolución militar una revolución en el campo del concepto militar una revolución en el campo de la doctrina una revolución en el campo de la organización y el despliegue de fuerza una revolución de los sistemas de armas una revolución moral y una revolución ideológica profunda de los valores de nuestra fuerza armada comandante Hugo Chávez sembró en el alma de la fuerza armada nacional bolivariana el espíritu del libertador Simón Bolívar el espíritu y redento independentista de nuestro libertador sembró los valores de Ezequiel Zamora y por eso la fuerza armada es en esencia una fuerza zamorista antioligárquica sembró los valores del negro primero el soldado la primera lanza en el combate del pueblo hizo una revolución profunda pero esa revolución no se puede detener generales almirantes oficiales que me escuchan ha llegado el tiempo para profundizar la revolución militar de Venezuela y profundizar la revolución que implique la aplicación del concepto la doctrina la moral y el sistema de armas en la práctica que cada soldado cumpla su deber que cada soldado y soldada sepa qué hacer cada vez más para muestra un botón recientemente la empresa imperialista hecho móvil en una jugada geopolítica de provocación con la autorización del gobierno de Guyana hizo una incursión ilegal en mar jurisdiccional venezolano esa incursión fue detectada por nuestros soldados del mar nuestra armada bolivariana porque nuestros soldados del mar están en un patrullaje permanente cuidando todas las costas y los mares de Venezuela y nos permitió tomar decisiones en tiempo real oportunas qué pasaría si nuestra hermana no estuviera cuidando los mares de Venezuela esos barcos incursores ilegales mandados por el imperialismo un día los íbamos a encontrar explotando el petróleo que pertenece a nuestro país y que está en los bloques submarinos del mar jurisdiccional de Venezuela pero ahí estuvo nuestra armada inmediatamente que fui informado por el almirante Remillo Ceballos ordené aplicar todos los protocolos para sacar de aguas jurisdiccionales de Venezuela a esos dos barcos incursores ilegales y como ya Venezuela conoce así se hizo de manera perfecta quiero ratificar mi felicitación a la patrullera cariña y a toda la armada bolivariana de Venezuela por su carácter profesional por su capacidad de operaciones y por su espíritu revolucionario bolivariano chavista comprometido con los altos intereses de la patria eso es una revolución en filas militares una revolución militar debe continuar y profundizarse en Venezuela hasta los tiempos futuros en ese sentido le he dado la orden al Estado Mayor Superior al Ministro de Defensa al Comandante Estratégico Operacional para que hagamos las primeras operaciones integrales cívico-militares de defensa nacional en homenaje al Congreso de Angostura y su Bicentenario que se va a realizar desde el día 10 de febrero hasta el 15 de febrero toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada defendiendo el territorio unida con el pueblo defendiendo nuestra patria en las primeras operaciones en homenaje a Simón Bolívar y al Congreso de Angostura vamos a prepararnos para seguir afinando cada una de las regiones de defensa integral las REDI tenemos ocho REDI que pueden defender frente a cualquier circunstancia el territorio del país las regiones del país con todo el poder militar tenemos como ustedes saben compañeros hermanos compañeras y hermanas militares tenemos una milicia nacional bolivariana que ha venido creciendo el pasado 17 de diciembre llegamos a un millón seiscientos mil milicianos y milicianas una cifra récord señor general Félix Osorio por favor llame a discreción entendido mi comandante en jefe a discreción una cifra récord y el próximo 13 de abril el día de la milicia nacional bolivariana vamos a llegar a los dos millones de milicianos y milicianas en todo el territorio nacional tenemos que integrar la milicia nacional bolivariana en su entrenamiento en su despliegue a las fuerzas profesionales a las fuerzas especiales al ejército a la armada a la aviación y a la guardia nacional bolivariana integrarlo en una estrategia y en una operación de carácter común múltiple que nos haga invencibles que nos haga inexpugnables como debemos ser grandes tareas grandes misiones tenemos en el futuro libertador simón bolívar era un visionario nuestro comandante chávez fue un visionario también y cuando uno dice visionario es que tenían la visión del futuro veían el futuro no se quedaban estancados ni en el pasado ni en los problemas del presente y en las circunstancias difíciles y hay que ver que circunstancias difíciles vivió nuestro libertador simón bolívar la pérdida de la primera república la pérdida de la segunda república la traición que lo apuñaleó por la espalda tantas veces al libertador simón bolívar la traición y nuestro libertador nunca se dio por vencido nunca se rindió ante las adversidades las derrotas las dificultades porque siempre fue visionario siempre vio hacia adelante siempre pudo ver el futuro y trabajar el presente viendo el futuro así fue nuestro comandante Chávez un gran visionario él vio toda esta batalla que estamos dando y yo los llamo Fuerza Armada Nacional Bolivariana a tener una gran visión de futuro a ver el desarrollo de la Venezuela potencia a ver el desarrollo de la Venezuela soberana independiente y a comprometernos con el presente claro que sí en juramento pero sobre todo a comprometernos en juramento con el futuro que le debemos legar a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos a nuestras nietas y si ustedes han hecho un juramento tan completo ante su comandante en jefe constitucional y ante el pueblo yo con esta espada este sable del libertador Simón Bolívar lo levanto para decirle a ustedes militares de la patria yo les juro como presidente de la república como ciudadano como obrero como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les juro que jamás les fallaré que estaré al servicio de las grandes causas de la patria y que cuento con ustedes para siempre en nombre de Bolívar en nombre de Chávez gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana y digamos con la espada de nuestro libertador independencia y patria socialista Chávez vive el sol de Venezuela nace en el exequivo hasta la victoria siempre muchas gracias Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias atención Fir Fuerza Armada Nacional Bolivariana es Venezuela en su vocación deber servicio lealtad y valor integridad disciplina honor e independencia Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este patio de honor en el legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías participación de haber concluido el acto al hombro al hombro al hombro ar le informo le informo que el acto de reafirmación de lealtad de reconocimiento como comandante en jefe y el juramento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana delante de usted como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela periodo 2019 2025 ha concluido muy bien felicitaciones y agradezcamos como Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como pueblo la presencia de estos 94 países el día de hoy muchas gracias entendido mi comandante jefe vista al PRI honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en AR al hombro AR honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente en AR chor de in Hombro ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Conformación del Callejón de Honor Callejón de Honor ¡Alaíz! ¡Kir! ¡De frente! ¡Mar! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nació con la patria misma al fragor de las luchas libertarias que valientemente libraron los próceres de la gesta emancipadora Es una organización de carácter eminentemente popular esencial para el funcionamiento del Estado ha desarrollado una tradición democrática basada en el apego estricto a la Constitución y a las leyes de la República y muy especialmente en el respeto a la voluntad del pueblo para trazar su propio destino y elegir a sus gobernantes Nacimos al calor de la doctrina libertadora y humanista de Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora Raíces nacionalistas antiimperialistas antioligárquicas y profundamente chavistas ¡Al! retirada del señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía El General en Jefe, Vladimir Padrío López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para Defensa. Sionó Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los hombres y mujeres de armas, ratificamos ante nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, nuestro carácter bolivariano, zamorista, chavista y antiimperialista. Y le expresamos hoy, cuente usted con la lealtad y compromiso de estos soldados y soldadas patriotas para continuar acompañándolo estoicamente en su titánica batalla contra el imperialismo porque estamos firmemente decididos a seguir construyendo una paratea grande, libre, soberana y regida por los principios de justicia social, igualdad, bien común, solidaridad y paz. Fuerza Armada Nacional Bolivariana Su misión fundamental Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!